La Orquesta La Orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada La Orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Ya está contratada, cancelada y bien pagada No te preocupes amor, ya me tocó, no quieres saberme ¿Para qué vas a vivir si tú nunca me has querido? Tan solo eres el papel, te llores hipoclicamente Diciendo a unos y a otros que me amantes sinceramente Ahora solo me queda llorar mi amor La Orquesta que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos mis padres y familiares La gente que me va a acompañar cuando yo muera Son contaditos amigos de mi trabajo No te preocupes amor, ya me tocó, no quieres saberme ¿Para qué vas a venir si tú nunca me has querido? Tan solo eres el papel, te llores hipoclicamente Diciendo a unos y a otros que me amantes sinceramente Y ahora que sí, la Orquesta que nos va a acompañar En nuestra última morada Hay a producciones los firmarán Don Armandito Colón Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Y entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián del cementerio Para que cuide mi tumba Y entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso La Orquesta que me va a acompañar, mi amor El día en que yo me muero Yo estoy contratada Y se llama Revelación de la Cura No hay más Claro que sí, seguimos, seguimos aquí con los guaynitos Para que puedan bailar y disfrutar Esos lindos te mites de Revelación de la Comia Amén 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 Amén